¡Ya basta! No he jugado jamás a tu estúpido juego, pero cuando tú quieras, payaso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Las montañas, el puente del Golden Gate, la Esfinge... ¿La Esfinge? ¡Cierra la boca! Nunca he jugado tu tonto deporte, pero acepto el reto. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! Las montañas, el puente Golden Gate, la Esfinge... ¿Me sigue? ¿Cómo va, chico? ¡Perdona! Sí, ahora mismo tus chicos están ahí atrás descargando. ¿Tienes algo para mí, amigo? ¡Qué de nuevo, chicos! ¡Disculpen! Sí, tus muchachos ya lo están descargando del vehículo. ¿Tienes algo para mí? ¡Pobre número 5! Seguro que no tienen idea de que su hermana lleva un sujetador delante de sus narices. ¡Número 5! ¡Pobre de 5! ¡No debe tener idea de que su hermana mayor usa una de esas cosas justo en sus narices! ¡5 peligros! ¡Es increíble! ¡Maldita tapioca! ¿Y qué diablos quieren hacer con ella los adolescentes? ¡Oh! ¿Por qué no inventas algo, número 2? ¡Ah! Me gustaría inventar un... ¡Eh! ¡Dejadme tranquilo, chicos! Ponerse a inventarnos... ¡Ah! ¡Ha llegado tu hora, número 2! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no quería destrozaros el camión! ¡Fue un accidente! ¡No puedo creerlo! ¡Tapioca estúpida! ¿Y qué querrían hacer esos adolescentes con esa cosa? ¡Ay! ¿Por qué no inventas algo, 2? Me gustaría inventar algo para... ¡Oigan, chicos! ¡Denme tiempo! Esto de inventar no es tan... ¡Ay! ¡Es hora de la revancha! ¡Ay! ¡No quise destruir su vehículo! ¡Fue un accidente! ¡Exacto! He derrotado a ese patético montón de parmesano Y en cuanto haya reconstruido las minas del queso ¡Yo, número 2, seré el shogun del queso más poderoso del mundo! ¡Nadie se va a comer mi precioso queso nunca jamás! ¡Y tú no puedes hacer nada para detenerme! ¡Así es! Acabé con la patética pila de parmesano Y cuando reconstruya las minas del queso ¡Yo, Edgarán 2, seré el más poderoso shogun del queso! ¡Nadie os hará comerse mi queso otra vez! ¡Y no hay nada que puedas hacer para detenerme! Ya se lo contaré después Pero primero encontraré a esos malhechores Esto parece un trabajo para mi penetravisión Soy más guapo que Yuri Brown ¡Oh, cielo! Encontraré a los malhechores Es un trabajo para mi penetravisión ¡Nada es! ¡Pásalos! ¡Acaja, estoy solo! ¡Nos vemos, Joe! A Joe le removí las tripas Ahora debía volver a mis matemáticas ¿Quién estaba lanzando globos infectados contra los niños? ¿Cómo conseguían meter la zarpa en las legañas infecciosas? ¿Cuál era la relación entre las víctimas? ¿Y por qué? ¿Por qué me estaba haciendo esas preguntas? Ese no era mi problema ¡Hasta luego, viejo! Vaya que se invadó Ahora tenía que volver y hacer mis cuentas ¿Quién estaba arrojando globos de agua contaminados? ¿Por qué se llenaban los ojos con lagañas? No es tan fácil que salgan ¿Cuál era la conexión entre las víctimas? Y... ¿Por qué me hacía yo estas preguntas? Eso no era mi asunto ¡Ay!